La siguiente presentación es creación de una comunidad virtual multiplataforma y porfolio digital para la tutoría curricular, la orientación profesional y el fomento de las vocaciones tecnológicas. El ponente es Don Borja Bordel Sánchez, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Muchas gracias, buenos días a todos. Voy a procurar ser breve, luego si tenemos alguna duda lo hablamos en el coloquio, que creo que es más dinámico y más entretenido. Este proyecto nace por una necesidad que detectamos en los alumnos de Telecom, son alumnos muy tecnológicos, muy acostumbrados a manejar muchas redes sociales, ya como casi todos, pero sobre todo en la Escuela de Telecom. Y nos dimos cuenta, haciendo una pequeña encuesta, totalmente, no era este el objetivo, pero bueno, salió. Los alumnos se han acostumbrado a Moodle, no conciben tener que ir a una fotocopiadora, fotocopiar unos apuntes, no conciben que tú no les pasas unas diapositivas, no conciben no poder ver las notas directamente en un tipo de sistema digital. Esa ventaja del aprendizaje del blended learning que nosotros conseguimos al implantar Moodle, sistemas de publicación de notas online, ya lo hemos perdido. Ellos ya lo dan por hecho y si no se lo encuentran es cuando se sienten frustrados, no obtienen un beneficio, no obtienen una motivación extra, ni sienten ninguna ventaja al utilizar estas herramientas. Detectamos también que vuelven a sentir al profesor como una figura lejana. Esa cercanía que se logró, por ejemplo, con el correo electrónico ha desaparecido, ya el correo electrónico, mis alumnos me escriben como si me escribiesen por el WhatsApp, lo que sea, interrogación, interrogación, sin hola, sin adiós, sin nada. ¿Estás en el despacho? ¿Interrogación, interrogación? Bueno, sí, estoy. Casi escribo yo más, hola, buenos días, sí, a ver si por pura imitación consigo algo. Pero, bueno, al final hemos descubierto que es más interesante intentar aproximarnos a su manera de vivir hoy, la tecnología, a su manera de comportarse, que intentar reforzar a hacer algo que en realidad no van a hacer. Entonces, propusimos crear una plataforma en la que se integrasen diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, tenemos también, tenemos algo de Pinterest para publicar imágenes, de una manera que también fuese fácil para el profesor gestionar todo este conocimiento y todas estas herramientas, que es a través de una interfaz homogénea en la que ellos publican el contenido y directamente se replica en diversas redes sociales. Si es un contenido imagen, se manda directamente a Pinterest, si es un contenido corto, se puede publicar en Twitter, si es una cosa un poco más larga ya se nos manda a Facebook. Empezamos construyendo lo que es la propia comunidad virtual, después pedimos a antiguos alumnos que se incorporaran, también tenemos la idea de que hemos perdido con el cambio hacia el nuevo paradigma web, todo ese tema que teníamos, no sé si lo recordáis, los foros de ayuda de los alumnos, ellos se comentaban, se preguntaban, se respondían, quedaba ahí el historial para futuras generaciones que buscaban, ¿esto cómo se aprobaba?, ¿este profesor qué tal? Eso se ha perdido un poco, los foros ya se utilizan hoy en día, pero la gente va y mira en el historial de Facebook, en las entradas antiguas, en el Twitter, queremos que ese conocimiento también permanezca, no se pierda y de ahí que hayamos intentado que con esta plataforma se pueda incluso refrescar automáticamente cuando sale un mismo periodo, por ejemplo, puede ser el periodo de notas, pues entradas que ya se publicaron, se vuelvan a poner al principio del timeline, se vuelva incluso a republicar si fuese necesario. La mayor parte del trabajo, por supuesto, es la creación del contenido, que recae, como no, en los profesores. Hemos intentado también involucrar a antiguos alumnos, pero todavía estamos intentando ver hasta qué punto es provechoso o hasta qué punto no es provechoso incluir a los alumnos, sobre todo porque antiguos alumnos en un grado de cuatro años pueden a lo mejor haber tenido al fin natural el año anterior. Si han pasado ya muchos años ya no les interesa. Estamos intentando equilibrarlo. Es cierto que todavía los resultados son preliminares. Vamos a ver qué pasa a final del semestre, cuáles son los resultados. De momento, una encuesta preliminar que hemos pasado, tienen buenos resultados, se sienten más acompañados. Hay algunos que incluso se sienten, nunca ciertas en la vida, hay algunos que incluso se sienten demasiado invadidos. De hecho, tengo alumnos que se han creado un perfil de la red social que sea específicamente para seguir al perfil de la asignatura. Que bueno, ellos se manejan bien. El problema es que luego vienen y dicen, no, es que en ese perfil no me meto nunca. Pues volvemos al punto de partida. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Otra variable que hemos intentado controlar es los profesores. Es mucho trabajo. Y al final no deja de ser otra herramienta más que uno tiene que manejar. Tengo que actualizar el Moodle, tengo que actualizar además la plataforma, que no se me olvide además contestar al email y estar pendiente no sé qué. Hemos intentado que la interfaz sea parecida a lo que pueda ser una interfaz integrada tipo Moodle. Uno manda el contenido y se replica. No tener que estar logueándote en 50 redes sociales. Además, la mayor parte ya tenemos alguna nuestra. O sea, que tienes que salirte de una, meterte en la otra. Hemos intentado que sea todo más o menos homogéneo. Siempre hay resistencias, eso es inevitable. Pero parece que los profesores también lo han acogido con cierta, no sé, iba a decir satisfacción. Pero bueno, sí, ¿por qué no? Hay algunos que se sienten muy motivados al ver que son capaces de llegar a los alumnos en algunos momentos en los que a lo mejor de otra manera no podrían llegar. En el decoratorio de un domingo, oye, recuerda que tienes que entregar esto o cosas del estilo. No lo hemos integrado todavía con WhatsApp. A mí hemos tenido alguna experiencia previa, aisladamente, no del todo satisfactoria. Entonces, de momento lo hemos mantenido aparte. Pero estamos bastante satisfechos. Ya te digo que tenemos que esperar a obtener los resultados de final de semestre. Pero de momento es todo bastante prometedor. Muy bien, muchas gracias. Aplausos